Hablando de cosas extrañísimas, que una persona habló con un vidente sobre el caso de Pablo Lyle. Pablo Lyle no sabe si despedir o no a su abogado. Te voy a decir por qué. El abogado le dijo que lo más seguro es que lo van a condenar. Y él ni quiere que lo condenen. Dijo, si no te pones de acuerdo con la familia por afuera y le pagas una compensación porque ni les alcanzó bien para el entierro, te van a condenar. Y él ni quiere pagar. Sigue diciendo que es indigente. Teniendo coches de último modelo, motos, casas, etcétera. Viviendo en un departamento en Miami carísimo. ¿Cómo va a decir eso? Sigue diciendo que es indigente. Indigente es el que vive en la calle y no tiene más que palimón. Lo que pasa es que ahora la estrategia del abogado sí tiene que cambiar. Yo creo también que cambia. No, el abogado ya le dijo, si no te pones de acuerdo, te van a condenar. Y entonces ya quiere quitar al abogado. Fíjate lo que dice ahora el abogado, Shanik. Está poniendo en la versión de que él se salió del auto porque pensó que el señor iba por una pistola. Ok. Esa es ahora la defensa del abogado de Pablo Leip. Pero en estos casos, acuérdate lo que le pasó con Esteban Loaiza. Si él se declara culpable y por buen comportamiento y todo esto, le va bajando, 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 bajando hasta que llega un tope. Bueno, pero Pablo... Llegan a un acuerdo. A Loaiza le dieron... Tres años. Le dieron tres años, pero ya dijeron de que si tiene buena conducta sale a los cinco meses. Le bajaron cinco meses, Shanik, por su buena conducta en dos días. Pero no mató a nadie. Sí tenía 20 kilos de cocaína y heroína, pero no mató a nadie. Bueno, vamos a oír a... Pues que se consiga al de Celia Lora. Sí, al abogado de Celia Lora. No al tío, al que tuvo al último. Ya ves que Celia Lora pisó dos días en la cárcel y la sacaron. ¿En México? Sí, claro. ¿Tres meses? No, Shanik, tres meses es nada. Y le dio una lana a la familia del muertito. Pero ahí... Por eso es lo que digo que dice el abogado, que le tiene que dar... Alfinadito, sí. Pero él no quiere... Esto es lo que dijo la vidente sobre Pablo Leip. La médium, ¿no? Porque ni completa es. Él quiere que la familia sepa de que él se fue en el impacto. Ya cuando él está en el hospital y está en coma, lo que me enseña, fue algo como un aneurismo, una inflamación en el cerebro. El espíritu de él ya había partido y se encontraba ya en transición al otro lado. Me dice que la persona que le hace esto es una persona como agresiva. Fue muy agresiva la situación con él. Me dice que esta persona, como no es la primera vez que da golpes. Es como si fuera una persona, pues, problemática. La investigación de la policía va a determinar qué causa probable. Esta persona que le hizo esto se cree invencible. Es como una persona, pues, que se siente que puede hacer daño y que no hay consecuencias. Y esta es una lección muy grande para esta persona porque los actos tienen consecuencias. Le preocupa mucho su esposa específicamente. Me dice que da el símbolo de la mariposa para su esposa. Así que si su esposa está viendo este programa, para que sepas que cuando veas las mariposas o se te presenten o el símbolo de la mariposa, es tu esposo que te está dejando saber que su alma, su espíritu y su presencia está contigo. Él quiere que la familia sepa. Y bueno, pues... No está descubriendo ningún hilo negro, ¿no? Y en segunda, Shanique, no es que yo me ponga en defensa de Pablo Light, pero también el señor, el cubano, el ahora afinadito de 63 años de edad, Juan Rodríguez, también tiene tanto culpa, Shanique, porque él baja de su auto a echar pleito. Va y les golpean el cristal y todo. O sea, si tú te bajas y le dices a alguien que me atravesaste, se merece que te maten. No, no, no. Es lo que tú estás diciendo. No, 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 Shanique, no me lo interpretes. No, sí estás diciendo que tiene la culpa. No, eso quiere decir, tampoco eso. Eso quiere decir que él tiene, el señor el finadito también tenía, no sabía controlar la ira, Shanique. Porque cuando te bajas, no sabes con quién te vas a enfrentar, Shanique. Pero tú estás diciendo que si te bajas y le dices a alguien que me atravesaste y casi choco, te metiste en sentido contrario. Te mereces que te maten. No, 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 no es merecer, es repartir culpas. Hoy en día, Shanique, tú no te puedes bajar ni pelear porque no sabes con quién te estás peleando. Bueno. Y más en Miami que todo el mundo te ha pistola. A ver qué decide el jurado. Pues sí. A ver qué decide el juez y a ver qué decide Pablo, porque si Pablo decide no darle a la familia del señor que falleció, a ver qué va a pasar.